Solo para que quede bien asentado y bien claro, no solo aquí, sino en todo el país, que la senadora que acaba de calumniar a la senadora Xochitl Gálvez es la misma que fue captada en video recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. Que quede bien claro que la que calumnió a Xochitl Gálvez es la que sale en video recibiendo cash en bolsas de papel y que quede claro que el senador de la voz gangosa, el del senador de los puñetazos es el acusado por haberse quedado con dinero del fondo de reconstrucción del sismo del 2017. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué vergüenza! ¡Qué corruptos son! De verdad que somos solidarios, tomamos en cuenta todos los fondos que pudieran ser factibles para la ciudadanía, pero difiero de la apreciación de Xochitl. No es la primera vez que señala que se le quite dinero al sureste, lo hizo cuando vino el secretario de Hacienda. Ahorita vuelvo a escuchar el mismo posicionamiento, cuando el sureste ha sido quien han contribuido en todo el país con los fondos de Cantarell. No está discusión el tema ni las intervenciones que estamos en el femenio del 19 de septiembre. Hemos aportado a este país y es una falta de respeto cada vez que señalan que para darle a alguien hay que quitarle al sureste. El sureste lo merece y vamos a seguir levantando la voz por ello. Primero que nada, externo, mis condolencias a las familias de los fallecidos. Como presidente de la Comisión de Energía de este Senado de la República, hago el compromiso con los trabajadores de Pemex para llevar las investigaciones pertinentes. Presidente y senadores del sur sureste, me quiero referir a las quejas y solicitudes de ayuda que he recibido de algunos ciudadanos y representantes populares del sureste. A raíz de los ataques, ofensas y descalificaciones de Lili Telles, vertidos el pasado viernes 24 respecto a la gente del sureste que pide inversión y desarrollo para esta zona del país. La senadora le respondió a un ciudadano que lo que corresponde a la gente del sureste no es pedir que la inversión toque ahí, que lo que les toca en el sureste es ya trabajar y que para empezar dejaran de votar por puro grillo sin qué hacer. La ignorancia supina, la ignorancia patente, falta de entendimiento, desarrollo de nuestro país, la nula sensibilidad y empatía, la falta general de instrucción o de conocimiento lleva a personas como esta senadora no sólo a tratar de forma diferente y perjudicial a las personas por motivo de raza, sexo, preferencia sexual, apariencia física, peso, forma de cuerpo, ideas políticas, religión y ahora hasta ubicación geográfica. Así como públicamente contesta y asegura que la gente del sureste no ha trabajado para mejorar su condición social y económica. Es increíble. El sureste se ha caracterizado por abandono sistemático de gobiernos pasados y por una economía basada en la explotación de materias primas. El fruto de la desigualdad y de la injusticia explicada por siglos de subordinación social, discriminación étnica, de un inequitativo acceso a recursos. ¿Son estos los mexicanos a quien dicha senadora les dice flojos y que se pongan a trabajar? Si algo tiene el sureste es gente trabajadora, gente que se esfuerza, gente con ganas de vivir y no sólo de sobrevivir. Pregunto, ¿trabaja menos un compesino en una jornada de 12 horas que un licenciado? Pregunto, ¿trabajan menos los artesanos de la sierra que se levantan a las cuatro de la mañana para poder llegar a una población a vender sus artesanías que un obrero, un doctor o un burócrata? ¿O simplemente ganan infinitamente menos? Vives en una burbuja, no conoces a nuestro país, ni nuestras circunstancias, ni a la mayoría de los mexicanos. Eres la mareantonieta moderna. No hay pan, pues que coman pastelillos. Quiero fijar mi postura respecto a lo publicado y a las versiones que han difundido diversos medios de comunicación, respuesto a mi dicho después de la provocación en el Pleno y fuera de él, de la senadora Telles. Como política, llevo una trayectoria de más de 20 años y he respetado siempre a mis compañeras y compañeros, a pesar de nuestras diferencias políticas. Nunca he violado ni violaré la ley Olimpia. Como legisladora sé muy bien del contenido y alcance. De hecho, yo la voté para su promulgación. Lo que literalmente dijo, dije y aclaro, va a salir tu video y lo dije así, como me filtraron el video a mí, en cualquier momento los emisores del video lo pueden filtrar a cualquier otra persona. Eso es muy diferente a que lo publique una servidora. Me acusan de violencia de género por responder ataques y señalamientos en el Pleno y fuera de él. Pueden revisar las intervenciones de la senadora Telles, ataques con adjetivos descalificativos, ofensivos, tanto a compañeras senadores como compañeros senadores, al presidente, elementos comunes y sus intervenciones en tribuna. Eso es violencia y en algunos casos no sólo violencia, es violencia de género, sino también discriminación. Me parece de doble moral pedir el cese de la violencia de género cuando es ella quien encabeza y la provoca. Gracias, senadora. Por último, quiero dejar muy claro que de mi parte jamás verán que publico un video de esa índole y menos de una mujer. No es mi estilo, yo sí tengo límites.